Llamar a lo que usted cree es su verdad, siendo una mentira, es caminar en esa mentira hasta que se estrelle contra las rocas de esa ola. Debemos cuestionar lo que pensamos. ¿Usted cree en lo que piensa? Si su respuesta es sí, usted está en problemas. Yo estaba entrenando a un grupo de pastores senior en el extranjero y estábamos hablando de esta habilidad. Yo la llamo espíritu contemporáneo. Esta capacidad de presentar el evangelio, de presentar a Cristo de una manera contemporánea. Porque si lo hacemos como lo hicieron hace 100 años, hay muchas preguntas nuevas que se han planteado, un montón de nuevos ataques. Y si solo somos religiosos, no podremos presentar el evangelio de la manera que Dios quiere que se haga. Así que solo les dije, ¿cuántos de ustedes creen que todo lo que hacen es correcto? Nadie levantó las manos. Y yo me reí un poco porque sabía que no lo harían. Porque generalmente pensamos que, por supuesto, todo lo que hacemos es correcto. Pero luego yo dije, bueno, eso significa que hay cosas que usted hace que están mal. Y si usted lo sabe, entonces es un tonto. Y ellos estaban lidiando con eso. Les dije, así que tomemos el punto medio y digamos que hay cosas que usted piensa que son correctas. Y se mueve hacia esas cosas que cree correctas. Pero podrían estar totalmente equivocados. Es por eso que la Biblia dice que mi gente perece, mi gente es destruida, mi gente se desvía. La muerte y la destrucción entran en su vida, no por falta de oración, no por falta de fe, no por falta de amor, sino por falta de conocimiento. Hay cosas que usted y yo no sabemos. Hay creencias que hemos recogido en nuestras vidas, que superponemos sobre nuestras vidas y que interpretamos a nuestra manera y somos engañados. ¿Qué quiere decir ser engañado? ¿Alguna vez ha tratado de hablar con alguien que sabe que tiene la razón, incluso cuando está equivocado? ¿Hay terquedad en ellos? Usted puede hablar todo lo que quiera, puede mostrarles pruebas. Y ellos solo están convencidos de que esa es su verdad. ¿Esta es mi verdad? ¿Cómo, literalmente, hemos desarrollado una sociedad que realmente creemos que es verdadera? ¿No sería interesante aplicar esto en la ciencia? Hay un jefe del transbordador, usted sube a esa nave, y un ingeniero plantea su verdad. Pero nosotros decidimos, ¡wow, wow, wow! ¿Hay una verdad o no en cuanto a cómo ponemos cohetes en el espacio? Por supuesto que la hay. Y cuando usted no la sabe, paga el precio hasta que aprende. Al referirnos a la realidad de cómo usted mira el mundo, hay dos maneras de formar sus creencias. Usted tiene una visión del mundo, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de Dios, una forma de mirar el dinero, el sexo, una manera de educar a sus hijos, de ver a la iglesia, la religión. Todas estas formas de ver el mundo es su visión del mundo. Todo se formó por la influencia de las personas que lo educaron, la cultura, la ciudad, el pueblo, la religión, y también de las cosas traumáticas que le sucedieron. Cuando algo le sucede, eso causa una gran emoción, una emoción fuerte que forma creencias. Y casi siempre están equivocadas. Estas creencias son creencias del corazón. No es raro que la Biblia diga que usted puede hablar a las montañas y éstas se moverán, y que esa montaña significa los problemas. Problemas gigantes como le grita Goliat a David. Usted puede hablar a las montañas y éstas se moverán. ¿No debiera dudar en su mente? No, no puede dudar en su corazón. Su cabeza siempre va a subir y bajar, pero su corazón contiene las creencias más profundas. Es donde está su identidad, su visión del mundo, que ha sido construido durante toda su vida. Entonces cuando usted da su vida a Jesucristo y no trata con su visión del mundo, no se ocupa de las creencias del corazón. Usted cree que lo sabe todo. Y dirá, lo sé, mi esposo tiene problemas, lo conozco como la palma de mi mano. No, no, señora. Todo lo que usted conoce son los hábitos que él desarrolló viviendo con usted. Y lo mismo sucede con algunos hombres. Lo mismo es verdad a la inversa. Los hombres dicen, conozco a esta dama, lo intento, lo intento, te lo digo, esto es lo mejor que se puede hacer si lo hubiera sabido. Usted no conoce a su esposa. Lo que usted conoce de ella son hábitos que ha desarrollado viviendo con usted. Y si esos hábitos forman creencias del corazón, ambos se encierran en una relación que nunca cambiará porque usted no está abierto a la verdad, porque está en desacuerdo con usted. Es por eso que el orgullo y un espíritu altivo precede a la destrucción, a una caída. Porque la gente orgullosa se cree su propia basura. Ellos tienen sus propias creencias. Superponen sus creencias a cada situación y actúan conforme a ellas. Y se preguntan por qué su vida es tan infeliz. La única manera de que la vida cambie y crezca año tras año es sometiendo su pensamiento a la palabra de Dios. Someter su vida a Jesucristo y dejar que Él entre y cambie su corazón. O si no, cada decisión que usted tome será aquella que provenga de su percepción de la verdad. Esta es una manera horrible de vivir. Cuando usted entra en la palabra de Dios, esta dice que el alimento sólido es para las personas maduras, para los que por la práctica tienen sus sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Esa palabra discernir significa juzgar. ¿Sabía usted que al seguir a Cristo y estudiar la palabra de Dios, usted no solo tiene cinco sentidos? Hay otro sentido. Es posible que usted desee llamarlo el sexto sentido. Puede que quiera llamarlo Espíritu. Quizás quiera llamarlo Espíritu Santo, que es quien en realidad es. Él está en su interior. Él lo guía y le ayuda a discernir entre el bien y el mal. La religión típica le dirá cosas como, tengo el don de discernir. No, no lo tiene. No hay tal don. Existe el discernimiento de espíritus. Es uno de los nueve regalos y es algo diferente. El discernimiento lo gana alguien cuando tiene madurez en su relación con Dios.